hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo muy esperado por varias personas de este canal y es al fin el house tour del nuevo departamento pero bueno este house tour viene con truco porque realmente el departamento no está decorado 100% como ni a mí me gustaría ni como a le le gustaría yo realmente nada más les vamos a mostrar el depa como con los muebles que ya teníamos y pues lo hicimos funcional pero definitivamente le faltan hacer muchísimas cosas en cuestión no sólo de decoración que es una parte pues ya más de cómo nos gustaría que se viera sino también cosas funcionales que nos gustaría hacerle al depa entonces les vamos a ir enseñando cómo es y al mismo tiempo les vamos a platicar un poco de cómo queremos que ciertas partes se vean y cosas que queremos cambiar y hasta remodelar entonces pues bienvenidos al house tour pasen a nuestra casa primer lugar que les vamos a mostrar es la entrada bueno un lugar al lado de la entrada que es este pequeño huequito donde hemos puesto decoración por ejemplo esto que nos regalaron nuestra boda que es portar retratos pero todavía no tiene fotos cuando les advertí que el departamento todavía estaba pelón de decoración era en serio y este el entrenito que en japonés dice amo mi vida que ale lo hizo en japón cuando él viajó a japón pero está al revés porque no tenemos hilo para voltearlo entonces aquí pueden ver que la gravedad funciona distinto en esta casa y bueno de ahí nos vamos a la cocina que al igual que en el otro departamento está justo en la entrada pero afortunadamente en este hay una puerta y no se ve luego luego o sea las visitas pueden pasar a la sala y comedor y nuestra cocina está aparte de eso nos gusta mucho y también porque ale cocina un buen y en el otro depa todo se olía o sea en serio si hacía carne toda la recámara se olía y aquí no eso nos gusta mucho y bienvenidos a nuestra pequeña cocina y área de lavado nada glamour o sea aquí no esperen mucho glamour de buen tamaño para lo que es solamente que originalmente esta área de lavado tenía una puerta y aquí una ventana muy bonita y un marco pero lo tuvimos que sacar y bueno por lo mientras quedó así al final cambiamos el boiler por uno más moderno y más pequeño y pues realmente eso es todo lo que aquí bueno alguien colocó esto para las escobas no podemos ponerlo más acá porque aquí que hay algo de electricidad está la caja de los fusibles entonces no podemos obviamente taladrar ni nada entonces pues tuvo que quedar aquí y bueno y ven a ir o chismeando y me encanta le encanta estar ahí dios y al lado del área de lavado está ahora sí la cocina aquí está el refrigerador que antes al lado del refri teníamos un especiero pero aquí no ocupó entonces bueno tenemos esta mesita plegable lo que nos gusta mucho es la ventana grande y que aquí todos los olores se van el que entra mucha luz porque en el otro depa la cocina era siempre oscura porque justamente no tenía una ventana como tal y lo que odiamos que odiamos la tarja esto definitivamente es algo que queremos remodelar es muy pequeña te haces un huevo y parece que cocinas te mole entonces esto sí definitivamente es algo que queremos cambiar también nos gustaría cambiar la parte de la organización porque esto es lo único de despensa que tenemos y pues no es muy práctico y quisiéramos de esas nuevas sistemas a las escenas que cuando abres como que sale todo y así puedes ver toda la despensa que tienes está en la idea después tenemos horno nuestra estufa que está bien y al fin tenemos un poco más de espacio para cocinar que en el otro departamento entonces nos gusta la cocina en general solo esas son cosas que sí queremos remodelar definitivamente y acá también queremos poner arriba del refri pues otro mueblecito como para cosas que no usemos tanto pero espacios como toppers o cosas de hornear o no sé cosas de navidad de cocina no sé cosas así o sea como que debes de tener pero no es que las uses siempre todo el año entonces ahí creamos un mueble para aprovechar aquí tenemos las especias y ese tipo de cosas acá no podemos poner nada porque justamente como ven está en la caja entonces no se puede taladrar no se puede hacer nada este era el límite entonces nos encantaría porque siento que esto es un espacio desperdiciado donde podremos poner repisas o lo que fuera pero bueno igual y después ya remodelando la cocina podemos poner algo pintar o no sé algo bonito ahí para que se vea lindo y ya son las únicas cosas no amor que queremos cambiar aquí nada más queremos tirar la cocina y saliendo de la cocina y del hay este pasillito bueno cubículo tenemos un pequeño espacio donde pusimos un espejo y para colgar bolsas y tener las llaves muy parecido al del departamento anterior sólo que esto es más pequeño y luego luego tenemos el comedor ahora esto es idéntico al departamento anterior si vieron el otro house tour tenemos ideas para esta parte ahorita se ve un poco de encima pero bueno es funcional y ahorita nos sirve tenemos nuestro área de café nuestro filtro de agua lo de las botellas que ya vimos otro que podemos poner en la pared para despejar un poco aquí me gustaría poner como un letrero de luz ahí para prenderlo en la noche y que sean como luces ¿cómo se les llama? ¿león? no, no, luces bueno sí león pero como cálidas y que así no tengamos que prender las luces principales y sólo como con eso ilumine pero esté como oscurito el lugar al mismo tiempo algo así acá abajo está el área de los gatitos y la rumba no hay mucho a los gatitos les gusta queda bien está bien no hay ningún inconveniente y después tenemos el comedor que es la cosa más plana ahorita no hay nada aquí la idea es que queremos poner un cuadro de alguna pintura que nos guste mucho a Leia y a mí creo que va a ser el de los almendros de Van Gogh porque es una de las pinturas que nos gustan los dos o algo por el estilo no sé si pintamos la pared o pongamos un tapiz pero sí algo para que le dé vida a esto y nuestra idea es cambiar el comedor este comedor realmente lo compré cuando vivía yo sola me costó como 3 mil pesos en una ofertón de Walmart pero ya ya hay que cambiar o sea sirve pero ya nosotros ya no tanto la verdad y nuestra idea es poner aquí una banquita que sea como un bancabaúl entonces aquí podamos poner las mochilas o las cosas del gimnasio y cuando vengan nuestros amigos o familiares se puede usar como sillas y queremos esos comedores que sean son chiquitos pero puedes hacer un poquito más grandes porque si vienen muchos nuestros amigos aquí familiares etcétera entonces sí necesitamos ese espacio pues pero bueno bueno mientras se ve así está bien plano bien me pero esas son nuestras ideas igual de aquí también poner algo que complemente lo de aquí y se vea más aunque sea un espacio pequeño se vea ya más como el área del comedor una alfombrita también una alfombra puede ser puede ser algo un tapetito algo porque sí pues sí está bien pelón yo les advertí que esta casa todavía estaba pelona discúlpenos y a un lado del comedor está el baño más pequeño del mundo bueno ya iró el cuarto de aire me parece porque le encanta pasarse bueno la verdad es que el baño es muy pequeño no hay mucho que decir pero es funcional la verdad esto fue una de las cosas que no me encantó del depa cuando lo venimos a ver pero ya que lo habitamos y ya que estamos aquí está bien o sea no no hay ningún inconveniente tiene ventana propia porque la mayoría de los baños solamente tiene extractor extractor y eso no nos encanta esta ventana da nuestro cuarto de lavado por eso el gato se pasa como lo vieron ahorita y otra cosa que tiene es que el lavabo está esquinado y tengo dos espejos gigantes que están bien pero me gustaría tener más lugar para acomodar cosas realmente pero por lo mientras me compré esta ruedita en mi miso y nos ha funcionado el baño este definitivamente sí lo queremos remodelar prácticamente completo ver si hay alguna forma de sacarle más provecho este pequeño espacio para tener lugares para organizar cosas pero esto sí se va a ir o sea esto definitivamente se va a ir no entendemos que es aquí las toallas no se pueden poner aquí porque está el retrete esto no tiene sentido aquí queremos poner unas repisitas tal vez cambiarle el color a los muebles pero bueno y luego luego del comedor está la sala esta sala es idéntica a la del departamento anterior de hecho el departamento tiene una distribución muy parecida al otro entonces por eso a muchas personas que fueron al otro y ahora vienen acá tienen un pequeño déjà vu pero lo que es distinto es que esta sala sí es más ancha mucho más ancha y eso nos gusta mucho y también el balcón es mucho más ancho los gatitos ya pueden salir y tenemos de este lado la bodega que nos encanta la puerta porque parece que solo es como un detalle más de la pared pero en realidad esconde todo lo que no queremos que se vea sin esta bodega no sé qué haríamos no sé no 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 esto no hubiera funcionado y pues al lado nada más tenemos aquí el sillón que ya lo teníamos nos sigue gustando funciona aquí queremos poner cuadros o tal vez unas repisitas no sé o sea aquí definitivamente queremos hacer algo de decoración que nos represente Ale y a mí no queremos comprar como de esos cuadros genéricos que venden entonces sé que nos vamos a tardar un poquito más pero aquí definitivamente va a estar decorado aquí están mis cojines con bordados tradicionales porque obviamente no podían faltar y esta mesa que es nuestra mesa de café pero en realidad es una mesa de tele pero una tele pequeña pero nos ha funcionado la idea es cambiarla por estas mesas de centro que puedes como alzar una parte y hacer como para comer mientras ves la tele así porque hacemos mucho eso entonces es la idea y que puedas guardar cosas ahí pero las que hemos visto no tienen llantitas y nos gusta que tenga llantas porque así es más fácil limpiar recoger muchas cosas y también porque este sillón se hace como cama entonces de ahí y pues ya de este lado está lo de la tele este mueble que nos encantó que esconde todo aquí DVDs películas juegos de Ale aquí cosas de cocina y aquí igual cosas de videojuegos principalmente de Ale y ya básicamente es esto la diferencia es que agregué estas dos repisitas que combinaban super bien pero estas repisitas las compramos en Ikea nos costaron como que 130 pesos cada una creo que menos menos o sea están muy baratas y justamente porque aquí había mucho espacio muerto entonces pues las agregamos y pude poner más deslilos un poquito de decoración aquí faltan velas y aquí estamos en el balcón esta es una de las partes que más nos gusta del depa porque es un balcón en el que sí vamos a poder tener una mesita sillitas los gatitos pueden salir es un balcón seguro hace que el aire circule la verdad estamos felices no es el gran balcón pero está súper bien y Ale es muy feliz porque pudo tener su ahumador y podemos aquí ahumar carne y azar carne y no hay ningún problema lo único raro es que tenemos un hueco en donde no entendemos por qué está ese hueco solo o sea por qué pusieron una pared creemos que es porque es una traves pero ahí planeamos poner un árbol y plantas hacen falta plantas por ejemplo está esto aquí y lo tengo sin planta entonces sí eso es otra cosa de la lista comprar todas las plantas del depa porque aquí sí podemos tener y se van a ver muy bonitas y aquí las recámaras está el cuarto es la recámara que está no viendo hacia la calle sino hacia el edificio y justamente aquí pusimos la recámara porque no entra mucha luz entonces está bien para dormir para la siesta en la tarde y en la noche en general también porque no se escucha el ruido de la calle y Ale es muy sensible a los ruidos para dormir entonces está perfecto es un cuarto creo que el tamaño está bien no es muy grande pero está bien está funcional tenemos nuestros burós la cama matrimonial el closet todo este closet es de Ale para que no piensen que solo Ale tiene dos cajones y todos los desclosets no es cierto todo este closet es tuyo nada más le pedí prestado esta parte nada más esta nada más para mis bolsas y pues el closet todo todo está está bien nos gusta que los cajones estén afuera y no adentro ¿qué más? ah aquí sí tengo ideas de pintar la pared hacer como estos panelings los paneles que están estoy obsesionada con ellos si le mando un video más sobre cómo hacerlos Alejandro creo que ya ya estoy harto pero todo ha sido una labor para convencerlo de hacer eso aquí les voy a poner imágenes de como la idea que tengo y de este lado pues está un poco más sencillo realmente nada más tenemos la cómoda que también hay que darle una manita de gato porque el mueble está bien pero hay que darle una mano de gato tenemos como esta estantería que usamos para poner porta-retratos como adornitos mis cosas de pues arreglo o sea como mis joyas muy enjoyada accesorios esa es la palabra accesorios y aquí mi espejo que realmente nos ayuda mucho a tapar la ropa sucia entonces aquí atrás está la ropa sucia y el espejo hace que no se vea eso entonces no lo veamos y ya es todo bueno aquí hay algo muy padre que es que tenemos como esta pequeña jardinera que ahorita solo hay macetas porque no hemos ido por las plantas pero ahí vamos a poder poner plantas y eso me entusiasma mucho porque se va a ver muy muy lindo y es un lugar al cual no pueden acceder los gatos entonces no se van a comer nuestras plantas porque Lilith es experta en masticar plantas entonces aquí van a ir por lo menos solo hay macetas las tengo volteadas para que no se llenen de agua con las lluvias y se hagan mosquitos pero bueno ahí va a ser su lugar ¿qué otra cosa queremos cambiar aquí? las lámparas las lámparas las tenemos no es que queramos las tenemos que cambiar porque son de LED y ya no se hace ese tipo de LED de hecho ahorita en mi estudio yo no tengo luz en la lámpara principal porque no hemos podido encontrar ese foco LED entonces vamos a tener las que irlas cambiando pero poco a poco las vamos a ir cambiando según se vayan fundiendo porque pues si es una inversión un poquito alta de dinero que no teníamos como previsto y ya si las vamos a cambiar las vamos a cambiar por algo pues lindo ¿no? entonces esa lámpara se va a cambiar y ya de ahí nada más es como una cuestión de pintar este cuarto hacerlo del paneling que quiero y listo este es nuestro acuerdo y frente a la recámara está el estudio justo enfrente y este es uno de mis lugares favoritos por varias cosas primero la ventana redonda que creo que es un detalle muy único me encanta como se ve o sea me gusta muchísimo y aún así circula muy bien el aire y los gatitos les encanta ponerse aquí entonces definitivamente esto creo que hace muy especial a este cuarto y al departamento en sí aquí al lado están mis escritorios los cuales compramos en Ikea son de los más sencillos pero funcionales también esta repisa la compramos en Ikea parece video patrocinado por Ikea no lo es pero si quieren patrocinarnos no hay problema pero bueno ya para qué ya compramos todo este en esta repisa estas las las mesitas me hace falta unos archiveros y quiero cambiarle las patitas a la mesa por unas más bonitas pero bueno por lo menos está así funciona está bien definitivamente aquí sí quiero hacer muchas cosas quiero pintar la pared quiero ponerlo del paneling quiero aquí por lo menos mientras tengo esta silla y esto de aquí pero me gustaría igual poner como un baulcito que al mismo tiempo sea silla con cojines para que se pongan los gatitos yo para leer aquí justo frente a la ventana aquí tengo mi librero que también quiero cambiar varias cosas uno quiero cambiar el color de la pared quiero hacerlo del paneling aquí quiero poner decoración estoy pensando si aquí poner mis corazones o tengo varias ideas para la decoración igual falta poner los cuadros pero hasta que no pintemos y hagamos varias cosas no los quiero terminar de poner aquí quiero una mesita para poder poner mi tocadiscos que me voy a comprar y mis vinilos también quiero hacerle algo a los libreros para que no se vean como tan simplones y combinen con lo demás me compré ayer que fuimos a Michoacán esta artesanía de madera me gustó mucho el color y dije voy a decorar en torno a esta pieza no sé me encantó me encantó entonces aparte ahora ando muy fan del azul quiero que todo sea azul bueno no todo pero que se combine así que eso va a ser como la pieza en la que me voy a inspirar porque lo que quiero hacer también es decorarlo de forma mexicana pero al mismo tiempo vintage pero ya no con colores como los rosas amarillos quiero hacerlo como con colores más tenues porque también quiero como mostrar que hay muchas formas de usar artesanías mexicanas o decoración con técnicas artesanales pero en otros estilos ¿saben? no necesariamente como como no sé como como el más tradicional mexicano que tenemos ¿no? o sea como cuando pensamos porque hay muchas formas de hacerlo entonces ese va a ser el reto para este estudio que por lo menos está así o sea realmente aquí sí esto va a quedar completamente distinto en unos meses y de este lado tenemos mi closet que este closet es completamente mío completamente me gusta está funcional está del tamaño exacto y pues por el momento hay ahí algunas cosas arrombadas que es ropa que voy a sacar que tengo que vender pero bueno no hacemos mucho caso esto esto se va a ir mejor acá y ya realmente eso es todo del estudio y saliendo del estudio tenemos esta última parte del depa que es este pequeño cubito en donde se encuentran la puerta de la recámara y del estudio este pequeño lugar me gusta mucho porque creo que tiene mucho potencial para levantar la decoración del depa por el momento ahorita está la caja de los gatos pero esto se va a mover y se va a cambiar y la idea es poner aquí un papel tapiz que estamos buscando ya cuando tengamos más como claro los colores y así poner aquí un papel tapiz y encima un espejo grande que ya vimos en Ikea ya lo tenemos súper localizado ese lo queremos por varias razones siento que justamente esta parte de los espejos va a ayudarle a darle amplitud al departamento aparte que es un lugarcito que se ve desde la sala desde el comedor desde que entras al depa entonces me encanta la idea siento que va a ser un gran toque de decoración que no tenemos que desperdiciarlo y pues ya con esto esto del depa el depa mide ¿cuántos metros amor? 64 64 metros cuadrados creo que está muy bien distribuido el departamento no hemos tenido problemas con ciertos muebles que cambiemos y ciertas cosas que agreguemos definitivamente le vamos a poder sacar mayor provecho al espacio pero para dos personas y tres gatitos el lugar está más que bien es un tamaño que nos gusta mucho en cuanto a decoración nos vamos a tardar un poquito yo espero que en unos ocho meses pueda subir otro video ya con el departamento tal cual lo queremos pero pues lleva tiempo ¿no? porque primero quisimos invertir y no solo era que quisiéramos teníamos que invertir en otras cosas más urgentes por ejemplo cambiar el boiler tenemos que cambiar el fregadero o sea varias cositas que sí son pues no es decoración exactamente lo que me gustaría ya estar comprando e invirtiendo pero pues sí son cosas que se tienen que hacer entonces también por eso nos vamos a tardar un poco eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero sus comentarios qué les pareció el departamento qué les pareció como estas ideas que tenemos para remodelarlo si tienen alguna idea para maximizar el espacio pues miren bienvenidas nosotros estamos leyendo todo y no olviden suscribirse darle like al video por favor suscríbanse porque muchas personas ven los videos pero no se suscriben entonces por favor te los encargo también si me quieren seguir en Instagram nos estoy actualizando más constantemente y eso es todo por ahí nos vemos bye